¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a realizar un desmaquillante casero de leche. Antes que nada, recuerden que cualquier tratamiento que ustedes desean aplicarse, por favor, no olviden compartirlo en los comentarios. La leche es un ingrediente natural que no podrá faltar en tu cocina si deseas potenciar al máximo tu belleza. Y es que además de ser ideal para mantener los huesos en perfecto estado, la leche también se puede utilizar para preparar un estupendo desmaquillante casero para el rostro. Ingredientes. Medio vasito de leche templada. Pasos a seguir. Empapa un disco de algodón en la leche. Pásalo por todo el rostro desde adentro hacia afuera para eliminar la suciedad. Una vez que tu rostro haya quedado perfectamente limpio, sécalo y retíralo con los restos de leche con la ayuda de un pañuelo de papel o de otro disco de algodón limpio. Para que la limpieza sea 100% efectiva, combina el uso de este desmaquillante casero con un buen tónico y una crema hidratante acorde a tu tipo de piel. Para que tu cutis esté repleto de belleza y luminosidad, lo mejor será que lleves a cabo este proceso todos los días, tanto al levantarte por las mañanas como antes de irte a dormir. De este modo, eliminarás toda la suciedad que se haya acumulado en la piel durante un modo natural. No olviden darle me gusta, compartan este video de información con sus amistades del Facebook. Si conocen algún remedio natural, por favor no olviden compartirlo en los comentarios. Que tengan un excelente día. Cuídense. ¡Gracias!